Si cayera una gota de lluvia, el castillo se derrumbaría Y abajo se vendría nuestro amor, por una fantasía Me paso siempre pensando en lo que puede pasar con nuestro amor Mis ojos se me anudan, si a mi lado no encuentro el calor El calor de tu cuerpo, la vitamina de mi vida La razón de mi existencia, la que llena mi corazón Si cayera una gota de lluvia, el castillo se derrumbaría Y abajo se vendría nuestro amor, por una fantasía Si cayera una gota de lluvia, el castillo se derrumbaría Y abajo se vendría nuestro amor, por una fantasía La luna sabe cuánto te quiero, porque la noche escucha mi voz Le hablo cuando estoy solo, y le confieso por ti mi amor Derrumbar ese castillo, para cualquiera es un largo camino Pero solo una lágrima tuya, si cayera una gota de lluvia, el castillo se derrumbaría Y abajo se vendría nuestro amor, por una fantasía Si cayera una gota de lluvia, si cayera una gota de lluvia Si cayera, si cayera, si cayera, si cayera Si cayera una gota de lluvia, si cayera una gota de lluvia Y si me haces a mi lado, este amor se derrumbaría Si cayera, si cayera, si cayera, si cayera Repito el coro, si cayera, si cayera, si cayera, dímelo Si cayera, si cayera, si cayera, si cayera Si cayera, una gota de lluvia, el castillo se derrumbaría Si cayera, una gota, gota de lluvia, el castillo se derrumbaría Si cayera, si cayera, si cayera, si cayera, si cayera, si cayera, si cayera Es como una maldición Ese tiempo sin tu amor Como te extraño Y como sangra herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Ese amor es como un mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantener mi vivo Necesito ese motivo Que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baila el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Lleva durante mi cuerpo Cuando yo no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo Y a mi universo Tu amor es como un río Que baila el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Tu amor es como un río Que baila el cuerpo Es como un remolino Que no me cabe en mi pecho Tu amor es como un río Es revolución Es mi destino Es como un remolino Que me persigue Por el camino Tu amor es como un río Para vivir Te necesito Tu amor remolino Para mantenerme vivo Para mantenerme vivo Necesito tu amor Para mantenerme vivo Necesito tu amor Porque tú eres el motivo Que le da vida a mi corazón Para mantenerme vivo Necesito tu amor Yo necesito tu peso Y el calor Necesito el amor De tu pasión Tu amor es como un río Es como un remolino ¿T minha querida? Tu amor es como un río Tu amor es como un río Tu amor es como un río ¡T si te vas! Tu amor es como un río Un remolino Tu amor es como un río Es como un remolino ¡Gracias! Tu amor es como un río Es como un remolino Tu amor es como un río Es como un remolino Tu amor es como un río Es como un remolino Tu amor es como un río Es como un remolino Tu amor es como un río Es como un remolino Tu amor es como un río Es como un remolino ¡Solo de bongo! 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 Mucho, mucho mejor Ahora tengo un nuevo amor Mucho, mucho, mucho mejor Ahora tengo un nuevo amor Mucho, mucho, mucho mejor Ahora tengo un nuevo amor Mucho, 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 mucho mejor Sancero, sancero, dice Ahora tengo mi amor mucho, 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 mucho Y que mires un cariño Y que me da su valor, mi amorcito, mi amor Y que me llene de tener, que me da su pasión Y ahora tengo, ahora tengo, ahora tengo un amor Mucho, 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 mucho mejor, mujer Lo que me dañe cuando me hace falta tu querer Ahora tengo un amor mucho, mucho, mucho mejor Y mucho, 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 mucho Y mucho, 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 mucho